Tic, tac, tic, baile la hora, tic, tac, tic, tac, y yo quiero también aprender la hora, la hora, la hora. Tic, tac, tic, tac, suena el reloj. Tic, tac, tic, tac, tic, uuuh. ¡Suena el reloj! ¡Rápido, vamos, rápido! ¡Segundo los segundos! El reloj tiene tres agujas, una para marcar los segundos, otra para marcar la hora y otra para qué es. ¡Dígamelo! ¡Para leer la hora! Tic, tac, tic, tac, suena el reloj. Tic, tac, tic, tac, vamos a aprender. Tic, tac, tic, tac, como un perrito. Tic, tac, tic, tac, que se sale ahora. Tic, tac, tic, tac, vamos a aprender. ¡Aprender! ¡Segundo, segundo, se le dice segundero! ¡Segundo! Tic, tac, 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 t Suena el reloj que viene acá, pero yo lo tengo en mis oídos, muy bueno. Ay, 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 tic tac, tic tac, suena el reloj. Vamos a aprender. Vamos rápido al ataque. Vengo, vamos, un, dos, tres.